Señoras, continuamos aquí con el desarrollo de este espacio diario 16 en este conversatorio ya cotidiano con el doctor Tomás Castro y Monegro. Doctor, nosotros, bueno, ya usted me había contestado lo de Sergio Elena de Selimán, que le parecía que era perfecta escogencia. Ya tenemos completas las boletas, el Gonzalo Castillo, Margarita, Luis Abinader, Raquel Peña, Leonel Fernández, Sergio Elena de Selimán, me parece que el único que no dijo nada fue Guillermo Moreno, que no sabemos, pero yo creo que la mejor candidata que puede escoger Guillermo sería Minou. Me parece a mí, no sé, pero hasta ahora ya nosotros tenemos definido el panorama de las candidaturas a la presidencia. Sí, yo creo que siendo cónsono, porque Minou tenía un partido, lo fundó, lo refundió con el de Guillermo. Y en honor a eso, además, además, si hay una mujer en este país que desde el punto de vista político representa algo grande, es Minou, Tabar, es Mirabal. Sí, claro. Hija de Minerva, hija de Manolo. O sea, tiene dos sangres de luchadora, de revolucionaria. A mí me parece que no sé a quién vaya, porque realmente hasta si la escogió no me he enterado, pero hasta este momento no he escuchado nada y yo creo que la mejor opción sería Minou. Sí. Aunque uno sabe de antemano que puede haber mucha gente que califique para la oposición. Sí, sí. Pero además, la tónica es la siguiente, porque mucha gente tampoco entiende. La tónica es la siguiente. Señores, en este país, más del 50% de la votación de la masa electoral son mujeres. Eso hay que entenderlo, ¿eh? Aunque la mujer no es muy dada a votar por mujeres, porque la mujer en eso hay que sacarle su comida aparte. Pero tenemos una masa de votación de más de un 50% de mujeres. Y los partidos, por suerte, que han entendido que las mujeres tienen que estar representadas en las boletas electorales. Porque no se trata de que hay un porcentaje que hay que dar sobre la mujer. No, 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 no se trata de eso, como usted decía ayer. Sí, claro. A mí no me gusta que hablen de porcentaje, de la vota de la mujer. Si no es, hablando de lo que es la igualdad, en esa lucha de poder que esté la mujer y el hombre en igualdad de condiciones. En igualdad de condiciones, claro que sí. Sobre todo, en este país se ha demostrado en los últimos años que la mujer tiene mayor proyección política incluso que los hombres. Mira, tú has visto estos muchachos, porque hay que decirle así, porque pueden ser la mayoría hijos míos. Estos muchachos que han cogido el liderazgo de los muchachos que han ido a la Plaza de la Bandera. Las principales líderes de ese movimiento son muchachas, aparte de mujeres, jóvenes, muy jóvenes. Entonces, lo que te quiere decir, pero además de eso, si tú entras en las estadísticas, tú sabías que alrededor de un 70% de los estudiantes universitarios son mujeres. Si tú coges esos datos de la cantidad de estudiantes de sexo femenino y la cantidad de profesionales graduados recientemente de las universidades, alrededor de un 70% son femeninos. Y si tú buscas la cantidad de técnicos y eso que han salido de centros educativos, el porcentaje asombra a cualquiera, mujeres. Entonces, como es lógico, en el aspecto político también se han dado cuenta, por fin, que las mujeres juegan un papel primordial, juegan un papel significativo. Pero ven acá, es que si el mundo, si la mitad del mundo son mujeres y la otra mitad somos hijos de mujeres, entonces la mujer debería tener un papel preponderante en cualquier sociedad, no solamente en la República Dominicana, sino en cualquier otro. Señores, hemos visto lo que ha pasado en los Estados Unidos, porque ahora mismo los precandidatos demócratas son Sanders y... ¿Cómo se llama el otro? Pero, ¿y dónde tú dejas a la Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes? ¿Qué le ha respondido cómo es a Donald Trump? A Donald Trump. ¿Le ha respondido cómo es? Fue capaz de coger y romper el discurso. Lo rompió y lo echó en un zafacón. O sea, usted tiene que respetar a la sociedad norteamericana y usted tiene que respetar a las mujeres. Y el liderazgo de esa señora, yo no sé por qué no lanzó una precandidatura. Y si tú buscas a las demás mujeres, Michelle Obama e Hillary Clinton son dos personas de un nivel superior en la sociedad norteamericana. Superior a muchísimos hombres. Bueno, nosotros en el futuro nos gustaría ver una mujer presidenta de la República. Pero claro que sí. Aquí hay muchísimas mujeres con muchísimas condiciones para eso. Claro que sí, claro que sí. Sí, y sería conveniente porque yo te voy a decir lo siguiente. Los hombres somos más fácil corrompidos. Que la mujer. O tenemos la tendencia más fácil a corrompernos. Que la mujer. Que las mujeres. Porque la mujer tiene una preparación desde el hogar. En términos de economía, en términos de... Es administradora, por naturaleza, porque administra el hogar. Administra el hogar. Pero además, es más... Tiene mayores frenos para determinadas cosas. Pues los hombres en una sociedad machista, donde todo lo que haga puede ser perdonado, puede ser admitido como bueno y válido. Que por cierto, vi ahí en las redes que el trompón que le dieron al querido fue por un asunto relacionado con unos piropos a una dama. Entonces, esa es la sociedad que tenemos. Claro. Pero la mujer no. La mujer... Puede aparecer una mujer por ahí que sea media loca y que tenga... Y que no tenga frenos en sus acciones, pero esa no es la generalidad. No, esa no es la generalidad del mundo. No del mundo completo. Hay muchas mujeres valiosas. Y eso nosotros tenemos que resaltarlo. Doctor, tenemos que tocar algo rápidamente del diálogo. Partidos debatirán en diálogo una terna para el procurador electoral. Proponen para el cargo a Jonathan Baró, Juan Carlos Vircán, Miguel Ramos y Pedro Amador. El PRM fijará su posición durante la reunión del día de hoy. Que por cierto, en la reunión de ayer del Consejo Económico y Social se dio un enfrentamiento entre Francisco Javier del Partido de la Liberación Dominicana y José Ignacio Paliza del PRM, que es el presidente del PRM. Vamos a ver en este instante lo que le respondió José Ignacio Paliza a Francisco Javier a propósito de la exposición que hizo Francisco Javier ayer en el Consejo Económico y Social. Vamos a verlo. Usted presuma que yo soy ignorante, quizá lo sea, y tengo la capacidad y la humildad suficiente para admitirlo. Ahora, que el pueblo dominicano, usted presuma que lo sea, es una falta de respeto. En este país, durante los últimos años, se han hecho concurso tras concurso para modificar el contenido del Ministerio Público, de tal manera que en la última hora, 14 fiscales de la noche a la mañana renunciaron. ¡Catorce renunciaron! Y se introdujeron ustedes a cambiar al Ministerio Público los últimos que faltaban por sustituir, ascendiendolos, sustituyéndolos, transfiriéndolos de lugares. ¿Con qué propósito? Con la propósito de marcharse del Gobierno con un Ministerio Público de su total confianza. Ahora, no he querido llevar esa conversación a ese nivel, ni a ese punto. Pero la verdad está aquí que ese Consejo del Ministerio Público, ojalá usted mencione los nombres, que son todos miembros o vinculados del Partido de la Liberación Dominicana. Comenzando por quien lo dirige, que es miembro del Comité Central de su partido político. No busque confundir al pueblo dominicano, que no es tonto. Y una de las instituciones con menos confianza que tiene el pueblo dominicano hoy es efectivamente en el Ministerio Público, por esa condición que ustedes le han dado a esa institución pública. Que antes que ser independientes, todo lo contrario. Y aquellos que son independientes lo han querido callar. O acaso, por ejemplo, la misma fiscal que propusimos, no la ascendieron, supuestamente, cuando todos sabemos aquí, que esos ascensos no son tales. Esa es la mecánica que se ha ido utilizando durante años. Y sí, han logrado tener un Ministerio Público a imagen y semejanza del Partido de la Liberación Dominicana. Con honrosas excepciones. Nuestra solicitud aquí no es la de impedir que se nombre. Todo lo contrario. ¿Quién ha traído esa solicitud sobre la mesa de emoción? Nosotros. No ustedes. Quienes hemos colocado en la agenda ese punto hemos sido nosotros. No ustedes. Por razones muy obvias. La ley siempre es buena para regular al fuerte. Y el que tiene el poder hoy es el gobierno dominicano. El poder coercitivo. El poder militar. ¿Por qué hemos traído el tema de también tratar lo de la policía militar? Porque son cuadros políticos. Hemos politizado la guardia de tal manera que nos envían a cada una de las plazas del país. Un cuadro político militar. Nosotros queremos que nos sometamos a la ley. A las mejores prácticas. Es peor lo que ha sucedido que una crisis preelectoral o postelectoral. Aquí se le conculcó el derecho al dominicano a votar. Se le arrancó de la mano su poder. La soberanía que tiene de decidir su futuro. Se le quitó. Esa es la realidad. Es peor que todas las crisis que se ha vivido el país. Por favor. Muy bien. Muy bien. Señores. Nuestra propuesta. Por favor. En definitiva. Nuestra propuesta. La de un quizás campesino de Puerto Plata. Con poco conocimiento de muchos de estos temas. Que sí sabe un poquito quizás. De la sabiduría que da el campo y su tierra. Que si proponemos tres o cuatro o cinco. Ustedes que tienen el poder de elegirlo. Van a elegir el de ustedes. Y haremos como dice mi amigo Fulcán. Que también es. ¿Dónde tú eres? Muy lejos. Más lejos que yo. Del cercado. Del cercado. Vamos a dar un giro 360 grados. Y designarán ustedes el que represente sus intereses. Nosotros queremos uno. De común acuerdo. Electo por todos nosotros. Sin que tenga ningún tipo de vinculación. Con nosotros ministro. Ni con ustedes. Sino que represente los mejores intereses. Y las mejores prácticas. Que por cierto. No solamente designarlo. Hay que darle presupuesto. Hay que darle estructura. También depende de ustedes. Hacer lo que funcione. Porque no solamente nombrarlo. Hay que darle las herramientas. Para que puedan hacer los propios. Y perseguir los crímenes. En las 32 provincias. Y los 158 municipios. Del país. Eso es una estructura importante. No basta solamente con designarlo. De consenso. Hay que darle el apoyo. Para que pueda también. Ahí está. Esa respuesta fue a propósito. De que Francisco Javier García. Que nos hubiese gustado colocar el video. Pero los muchachos no pudieron. No pudieron bajarlo. Pero les voy a decir textualmente. Lo que dijo Francisco Javier. Acusó al presidente del PRM. De desconocer la composición del Consejo Superior. Del Ministerio Público. Y al partido. De intentar incidentar. La elección del procurador electoral. Para hacerla ellos. En caso de ganar las elecciones. Entonces a propósito. De estas declaraciones. De Francisco Javier. Es que él le contesta. La parte de que. Ah. Y entonces hablo del pueblo dominicano. Y de lo que ustedes acaban de ver en el video. Esta tarde. La comisión de seguimiento. Va a la Junta Central Electoral. Se reunió en el día de ayer. Y hoy. Acudirá a las cuatro de la tarde. A la sede del organismo electoral. La integran Pedro Brache. Y César Dargán. Por el CONEP. Sonia Díaz. De participación ciudadana. Radamés Martínez. Por Ángel. Hamik Chaín. Por el manifiesto ciudadano. Monseñor Diomedes Espinal. Por el episcopado. Feliciano. Lassen. Por Codwe. Enércido Bor. Por Mesa del Diálogo. Y Samuel Conde. Por Educa. Esa comisión va esta tarde. A las cuatro de la tarde. A la Junta Central Electoral. El diálogo entre el PLD y el PRM. Continuará en el día de hoy. En el Consejo Económico y Social. A las nueve de la mañana. Es decir. Desde las nueve de la mañana. De este día. Como siempre. De manera cotidiana. Lo hacen. Entonces. Por eso. Quisimos nosotros compartir. La respuesta. Del presidente del PRM. José Ignacio Paliza. A Francisco Javier García. Del PLD. No es una respuesta pura y simple. Eso es lo que se llama. Una pela de calzón quitado. Porque cuando tú. A tu interlocutor. Trata de descartarlo. Diciéndole. Diciéndole que es un ignorante. Evidentemente que no se conoce la historia. Yo. En segundos te voy a narrar la historia. ¿Cuál es? Resulta que en la antigua Grecia. Sobre todo en Esparta. En Atenas. Las discusiones. Las confrontaciones. Eran. En base a. A discursos. Basado en temas específicos. Y entonces. Sócrates. Desafió. A una discusión. Sobre bases. Filosóficas. Sobre temas importantes de la época. Y con la persona que discutió. Trató de. De descartarlo. Diciéndole que él era. Un ignorante. Y de ahí es que Sócrates. Entonces le dice. Bueno. Tú eres más ignorante que yo. Porque tú. Crees que lo sabe todo. Yo no lo sé todo. Es más. Yo soy tan inteligente. Que soy capaz. De reconocer. Cuando no sé algo. En cambio. Tú. Que crees que lo sabe todo. No sabes nada. Y de ahí que viene. La famosa. Mayéutica. Que es. Sólo sé. Que no sé nada. Que no sé nada. Que se hizo famosa. Claro. Entonces. Cuando tú. Tú quieres descartar. A tu contrario. Diciéndole. Que es un ignorante. Resulta. Que el ignorante. Eres tú. Porque todos. Somos ignorantes. Lo único. Que en un tema. Diferente. Yo soy abogado. No puedo ponerme a discutir de medicina con un médico. Ni el médico puede ponerse a discutir conmigo asuntos legales. De la misma manera que no podemos ninguno de los dos ponernos a discutir con un ingeniero sobre cálculos. O con un sacerdote. O con un sacerdote. O por ejemplo. Yo no puedo discutir aquí con uno de los técnicos de aquí. Porque lo que saben de esto son ellos. ¿Tú me entiendes? Entonces todos somos ignorantes. En un tema distinto. Ahora bien. Lo que Paliza le está diciendo a Francisco Javier. Y para que no. Para no ponerle. Nada más había que ver la cara de Francisco Javier. No, porque hay un dato, doctor. Lo importante es que eso se está televisando. Por eso inquietud de que eso se diera a conocer. Francisco Javier se ve vuelto pomada. Con las cosas que le dijo Paliza. Lo importante es que se sepa que el procurador electoral. Esa figura que se está procurando tener. Que no la vamos a tener para este proceso del domingo. Porque es muy rápido. Eso no es. Eso es imposible. Además se necesita un presupuesto. Además yo voy a impugnar a Ramos. Yo lo voy a impugnar. Ah, ok. ¿Cuál es su impugnación en contra de Ramos? Porque él era fiscal de Santiago. Miembro del Ministerio Público. Fiscal de Santiago. Involucrado en una serie de irregularidades. Que se han cometido en Santiago. Y lo sabe el Departamento de Inspectoría. De la Procuraduría General de la República. A donde yo fui y le puse una denuncia. Y tuvo que venir a decir lo que estaba ocurriendo en Santiago. Entonces no es una persona confiable. No lo es. Porque él hace lo que le mandan a hacer los jefes. Entonces una persona así no tiene el perfil para ser un abogado, un fiscal para perseguir los delitos electorales. Ahí está. Doctor, ¿se nos fue el tiempo? Bueno, el tiempo es... Me hubiese gustado durar como hasta las 3 y media de la tarde, pero no es posible. No, pero no se apure que... Vendrán mejores tiempos. No, y mañana es otro día. No, llegará un momento en que vamos a comprar un canal de televisión para nosotros durar el día completo. El día entero. Desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Ya a usted le falta poco para comprar a CNN. En la versión español de CNN. Nos vemos. ¡Vamos! ¡Gamos! Gracias por ver el video.